Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Me han pasado este video mi amigo El Senpai que siempre está ahí pasándonos cosas de videos turbios y cosas raras ahí media en el streaming. Pues nos ha pedido que veamos el Iceberg Definitivo Genshin Impact Parte 2. Vamos a ver qué tenemos que encontrar por aquí. Supongo que será más de lo mismo, pero bueno. Vamos a ver. Venga. Genshin Impact en los últimos meses ha avanzado mucho en su historia y se han descubierto cosas bastante turbias, además de que se han desarrollado teorías para las futuras versiones. Aunque en un inicio Genshin fue recibido por la comunidad como una copia de otros juegos, ha logrado establecer una historia sólida e interesante, además de que su triunfo en el mercado es más que evidente. El día de hoy, vamos a ver la segunda parte del Iceberg sobre este gran juego, el cual muchos me lo estuvieron pidiendo y hoy por fin se los traigo para ustedes. El Iceberg que veremos estará lleno de misterio, cosas curiosas, teorías y revelaciones impactantes para aquellos que aún siguen al día con la historia. Sin más que decirles, espero que lo disfruten y empecemos con el video. Nivel 1. Anime de Genshin. Al volverse tan popular y recaudar el suficiente dinero en su primer año, Genshin Impact consiguió firmar un contrato con la compañía de animación de Ufotabol para poder sacar un anime del juego en el futuro. Según los trailers, y la especulación y teorías de los jugadores, el anime empezará antes de la llegada de los viajeros, lo que significa que sería antes de la caída de Kaendria. Además, conociendo a Ufotabol, se ve que harán un gran trabajo con respecto a la animación y eso sin mencionar el excelente esfuerzo que hace el propio Hojoverse con la banda sonora del juego. Más adelante en el Iceberg, veremos que Genshin Impact ya está preparando el terreno para crear una especie de Isekai a gran escala, por lo que tal vez en el anime se cree que pueden explorar mucho de esto, uniendo los mundos de otros juegos como Honkai o el reciente juego de la compañía. Debido a que en el pasado ocurrieron muchas tragedias que no fueron animadas, como el pasado de la Shogun o el de los dioses de Sumeru, muchos también se esperan que el anime tenga algunos toques einen, como la esencia que transmite el manga en momentos como la muerte de Crepus o los experimentos que realizan con Kole. La semilla de Sumeru Si recuerdan, en la parte anterior mencioné la ubicación de una semilla extraña que aparecía al resolver un puzle en la zona subterránea de la cima. Resulta que al final, la semilla sí formó parte de la trama del juego y se convirtió en un aranara durante la historia. Pero además, si actualmente volvemos a la zona, veremos que ahora sí se puede subir por las ramas, algo que antes no se podía, y al llegar a la cima, saltará un mensaje para movernos hacia arriba. Y el juego automáticamente nos transportará a la entrada de Sumeru, algo un poco extraño, ya que esta zona de la cima se encuentra hacia el este, mientras que Sumeru se ubica en el oeste. Supongo que son cosas de los subterráneos. Son cosas de los subterráneos. Modelos no usados. Durante la beta del juego, antes de que este fuera lanzado, existieron varios modelos que jamás se llegaron a utilizar en el juego, o que los cambiaron por cuestión de estética. Por ejemplo, el viajero antes tenía solo un modelo femenino, y se llamaba Kate. El modelo tenía una especie de estilo de Mondstadt, además de que aparecía con un vestido rojo en los archivos del juego. Eso sin mencionar, que el modelo estaba duplicado con el nombre de Kevin, un personaje que tiene el mismo nombre de otro que aparece en Honkai Impact. Otros modelos que no han aparecido son de animales, como el toro, un conejo pequeño, y un ave mediana de color roja. De hecho, los deseos también iban a verse de forma distinta, aunque al final parece que el diseño era demasiado aburrido, así como el de los minerales o los hongos amarillos. En cuanto a los elementos, estos iban a tener un ícono diferente, con una especie de constelaciones alrededor y siendo representados por un objeto en concreto. Adicionalmente, iba a existir un pase mensual, similar al de la bendición lunar, pero que era de resina y que iba a dar 60 lunas cada día, dando un total de 1.800 al mes. Curiosamente, el diseño de la tarjeta tenía un árbol plateado y la misma triqueta de la bendición en la parte de abajo. Visión de los usuarios Anemo Tal vez algunos ya se han dado cuenta, o tal vez otros no, pero lo cierto es que los usuarios portadores de visión Anemo parecen compartir algo en común. Se dice que todos los usuarios de Anemo han sufrido de la pérdida de sus seres queridos, y esto se debe a que el arconte principal, Benti, fue el primero en perder a su amigo, el bardo sin nombre, durante la liberación de Mondstadt en la lucha contra Decarabian. Esto mismo sucedió con personas como Kazuha, Xiao, quien perdió a todos sus amigos, Escaramuz o incluso Farusan, que se quedó encerrada durante más de 100 años en un dominio y jamás volvió a ver a sus estudiantes. Todo parece indicar que las visiones Anemo responden a los deseos de las personas que han sufrido de una pérdida por seguir adelante y olvidar el pasado. No obstante, encontré ciertas excepciones, como la de Jin, quien parece no haber perdido a alguien importante, o sacarosa, que a pesar de que perdió a sus amigas cuando era niña, en realidad no se habla explícitamente de si han fallecido como tal. Lo mismo ocurre con los usuarios Pyro, ya que Diluc es el único personaje diferente a los demás, que por cierto sufrió de la muerte de su padre. Tal vez en un futuro este patrón se repite con los personajes Anemo, o al menos, con una gran parte de ellos. Una muerte normal, por así decirlo. El Odilo fue forzado. Alice puede viajar entre mundos. Lo asesinaron, pues. En la parte 1 de este Iceberg, vimos que Alice era una aventurera, quien escribió la guía de Teybat, y que además forma parte de la organización de brujas. Lo que no había tomado en cuenta antes, es que Alice parece saber cosas de otros mundos, y entiende conceptos que ni siquiera existen en el mundo de Teybat. Por ejemplo, si vamos a la historia de Bárbara, veremos que su afición por ser una Idol, nació gracias a que Alice le regaló una revista extraña, de la cual Bárbara no tenía ni idea, pero que hablaba sobre cómo las Idols trabajan duro para agradar a todo el mundo, un concepto que ni de cerca está dentro de Teybat. Además, si recordamos la versión del archipiélago manzana dorada, veremos que Alice se comunica con Teybat mediante un megáfono, a la vez que ella está en otro lugar, y creo que no hace falta explicar a qué tipo de invento se le asemeja. Lo más raro de Alice, es que, con la información nueva que tenemos sobre los Hilly Churls, sabemos que estos pueden volver a recuperar su conciencia, y tal vez, quien sabe si se puede romper la maldición. Como dije en la parte anterior, Alice experimenta mucho con los Hilly Churls, haciéndolos explotar, o amarrándolos a guardianes de las ruinas, lo que da para pensar, que Alice tal vez usa distintos artefactos que vienen de otros mundos, para probar con los Hilly Churls y ver lo que les ocurre. Algo similar a lo que llegaron a hacer varios gobiernos en secreto, después de todo, lo hacían con gente que ya a nadie le importaba. Qué enferma, ¿no? Digo, o sea, a nadie le importa, pero... Dice, esa mujer es la loca. Sí. Kaella, en sí mismo es un tipo bastante extraño y oscuro, que a menudo lo hemos visto ocultando cosas, y que prefiere mantenerse en un perfil bajo. Sí. Ya lo expliqué en el iceberg anterior, pero lo vuelvo a decir, Kaella está inevitablemente unido con su pasado, y con el pueblo de Kaendria. En la última misión de mundo, descubrimos que el apellido de Kaella, es parte de la descendencia del fundador de la Orden del Abismo. Pero no solo eso, ya que es bastante extraño el hecho de que Kaella haya ido a Sumeru, a según él, explorar la industria vitivinícola, cuando más tarde el mismo afirma que Kaendria está ubicada en algún lugar subterráneo de Sumeru. Cuando el viajero intenta hablar sobre su pasado, Kaella prefiere evitar el tema, y solo alcanza a decir que el único lazo que tiene con Kaendria es su apellido. Curiosamente, Dineself aparece para intentar cuestionar sus intenciones, y a pesar de que Kaella afirma no estar atado a su pasado, en el fondo todos sabemos cómo es, y en el manga se ve mucho más sobre su personalidad. Alguien burlón, sarcástico y que a veces puede llegar a parecer manipulador, obviamente no siendo una mala persona, pero sí con el fin de alcanzar sus objetivos. Incluso el mismo Dineself dice que no termina de creerse que a Kaella no le importe su pasado. Algo adicional, es que en la línea de voz de Mona, al hablar sobre Kaella, dice que este está destinado a la grandeza, y a ocultar su realidad tras una superficie de encanto y elegancia. Tal vez Kaella ha roto por completo los lazos con su pasado, pero algún día su destino lo alcanzará, y tendrá que decidir un bando a la hora de que todo estalle. Nivel 2 El suceso de Kaendria El desastre de Kaendria, probablemente es el punto clave para entender gran parte de la historia del juego, y cómo es que los hermanos se separaron, además de que nos ayuda a comprender al abismo, y las acciones que realizó Celestia. Durante la época en la que cayó la antigua civilización de Salvindagnir, Kaendria había decidido establecerse como una nación sin dioses, que buscó crecer creando inventos propios, y usó varios tipos de artes desconocidas. En aquella época, esto se sabía alrededor de todo Teibat, por lo que varios ciudadanos de otras naciones se unieron a Kaendria, como el pueblo de Dari, y esto se sabe gracias a que en la última misión, Eid nos confirma que sólo aquellos quienes no eran nativos de Kaendria, se transformaron en gilichuris. La gente de Kaendria sospechaba que los dioses celestiales no eran originarios del mundo, y se lo habían arrebatado a sus habitantes originales, los dragones, además de que ya se empezó a correr el rumor de que el cielo era falso. Debido a que los habitantes de Kaendria viajaron a Encanomilla, intentaron robar el famoso libro, Antes del Sol y la Luna, donde se encuentra toda la información acerca del primordial y los dragones elementales. Es aquí donde empieza la conspiración contra Celestia, ya que decidieron crear máquinas de guerra usando energía elemental pura, que era refinada en forma de bloques amarillos. Además, la alquimista Rinedotir, ayudó en la creación de monstruos, que al parecer tienen algo que ver con el abismo. Un dato adicional, es que Kaendria también trabajó junto con el abismo, ya que actualmente, vemos a varios gilichuris que se unen en grupos con los magos abismales. Debido a todo esto, la ira de Celestia cayó sobre Kaendria hace 500 años, además del reciente descubrimiento del conocimiento prohibido, que es totalmente corrupto para Teybat. Maldijeron a toda la nación con la inmortalidad, y los extranjeros se transformaron en gilichuris, los cuales sufren la constante agonía y dolor mental, que supone estar vivos por siempre. No se sabe muy bien en qué época llegaron los viajeros, pero lo que sí se sabe, es que fue hace más de 500 años, ya que solo la hermana presenció la caída de Kaendria, pero mientras eso ocurría, Aether se encontraba dormido, y tuvo que ser despertado a la fuerza por su hermana para huir del lugar. Esto no sé ahora, ya que en la primera cinemática del juego, Paimon dice algo interesante. ¿Es decir, ustedes han ido a la ruedilla del mundo? a despertar antes que el viajero. Luego de esto es cuando ocurren los acontecimientos del juego, donde encontramos a Paimon y nos enteramos que nuestra hermana se unió a la orden del abismo. Un dato adicional es que el viaje de nuestra hermana con Dyneself tal vez fue antes de la caída de Caenria, ya que varias personas y seres vivientes la recuerdan como la chica rubia que peleó junto a un espadachín contra los monstruos del abismo. Baizu morirá pronto. En la misión legendaria de Baizu nos enteramos que este es un sucesor de un antiguo contrato entre un médico y una serpiente que le permite agotar su fuerza vital y transferirse enfermedades con el fin de salvar a los demás. Generación tras generación el contrato fue pasando por varios médicos quienes agotaban su fuerza vital salvando a las personas y curando sus enfermedades. Cuando el contrato llegó a Baizu, su maestro le pidió que encontrara una solución al problema ya que no se podía permitir que murieran más médicos, pero Baizu juró intentar todo lo posible por rescatar cualquier vida que merezca ser salvada. Baizu había jurado que el contrato terminaría con él y todo esto gracias a encontrar la clave para la inmortalidad. Si Baizu se hacía inmortal, ningún sucesor tendría que cargar con el peso del contrato y éste tampoco morirá, convirtiéndose en el médico definitivo de Liyue. Sin embargo, se cree que la inmortalidad fue precisamente aquello que llevó a Caendria a ser castigada por los dioses, ya que era algo que no seguía el orden natural y al ser descubierta por el pueblo, Celestia los maldijo y destruyó todo el lugar. Si lo piensan, sería bastante irónico que los dioses hayan castigado a Caendria con aquello que siempre anhelaban. Tal vez por eso Xiao menciona que la inmortalidad no es tan bonita como los humanos se imaginan. Puede ser que Baizu en un futuro sea castigado por los dioses o incluso muera antes de encontrar la inmortalidad por agotamiento de energía vital, además de que tiene la costumbre de pasarse a sí mismo las enfermedades de otros. El Elixir de la Inmortalidad Ya que estamos hablando de inmortalidad, podemos hablar sobre que ésta pudo ser la clave para desatar el conflicto de Caendria, además de que podría ser la clave de todo. Baizu desarrolló una técnica para mantener con vida a una persona durante mucho tiempo, como lo hizo con Kiki, y consiste en imitar las técnicas de los adeptos. Si bien esta técnica funciona, no es una técnica comprobada al 100% y necesitaría de mucho tiempo para ver sus efectos. No obstante, se cree que Caendria estuvo a punto de alcanzar la inmortalidad gracias a sus técnicas y artes prohibidas. Es bastante conocido que en la tradición china la alquimia permite equilibrar las energías para alcanzar la tan deseada inmortalidad. Pero no solo eso, ya que en Europa también buscaban la piedra filosofal, y uno de los beneficios que ésta ofrecía, también era la inmortalidad. En los inicios del juego, se habló sobre el arte de Kemia, que era un tipo de alquimia que había desarrollado Caendria, así que no suena tan loco pensar en que tal vez mediante este arte prohibido, se pudieron acercar a lo que son los dioses celestiales. Incluso la misma Arconte Electro lo dijo, y es que la eternidad es el ideal más cercano a los principios celestiales. Tal vez por eso, los dioses no se habían fijado en Caendria hace más de mil años, y atacaron una vez que vieron que podían ser iguales a ellos. Con respecto a la maldición, aunque suene contradictorio, tal vez lo único que quería Celestia era destruir sus creaciones, su alquimia, su arte y su hogar, y en forma de burla, les maldijeron con la inmortalidad. Eso sin mencionar, que algunos se convirtieron en Hillichurls, sin la capacidad de razonar por sí mismos. La puerta de Caendria En la misión de Varena del Bien y del Mal, hay una parte en la que debemos recolectar una cantidad de himnos que nos ayudarán a solucionar el fenómeno del cielo. Cuando estamos por recolectar los dos últimos, el viajero tiene que adentrarse en una sala enorme, donde se producían las máquinas de Caendria, además de que recolectaban energía elemental pura. Al llegar al último himno, estamos en una especie de sala de control, y si seguimos por la puerta, llegaremos a unas ruinas masivas, con gran cantidad de escaleras, y una puerta enorme con el símbolo del sol. Cuando llegamos, el juego nos dará un logro, que dice que hemos llegado al final del reino de la superficie. Muchos afirman que esta es la puerta de Caendria, y que detrás de ella están sus ruinas. Después de todo, hay muchos indicios que indican que esta fue la antigua ciudad pecadora. Para empezar, Caella mismo mencionó que las ruinas de Caendria se encuentran bajo Sumeru, además de la enorme base que se encuentra bajo el desierto, sin mencionar los guardianes enormes que hay esparcidos por la nación. Al llegar casi al final, nos encontramos con un campo de pruebas, donde están creando un coloso, y un cañón aparentemente muy destructivo. Eso sin mencionar, que la fisura de Tunigi fue el epicentro de varios monstruos del abismo durante el cataclismo. Tiene bastante sentido que Caendria tuviera todo esto a ojos ocultos de celestia, y justo al lado de su ciudad, la cual también se ocultaba de los dioses. Todo parece indicar que la exploración de Caendria no está muy lejos, no solo por esto, sino porque al terminar la misión, Katherine menciona que gracias al encargo, ahora se puede pedir un permiso para explorar las ruinas de Caendria. Los tres dioses de Sumeru. La historia de los tres dioses puede llegar a parecer compleja en un principio, más que nada por estar dispersa en varias secciones del juego, pero es bastante simple, y sirve para entender qué es lo que ocurrió con el conocimiento prohibido. Según se cuenta, hace mucho tiempo había tres dioses que gobernaban Sumeru, los cuales eran Rukadeva, el rey Deshret, y la diosa de las flores. A pesar de que la mayoría de dioses estaban en guerra, los tres eran buenos amigos, además de que el rey Deshret se había enamorado de la diosa de las flores. Ambos dioses habían creado la civilización de Ai Hanum, y la diosa de las flores, creó el festival Sapserus, en honor al cumpleaños de Rukadeva. En algún momento, Celestia le ofreció al rey Deshret una egnosis, para poder convertirse en arconte, pero éste la rechazó, para perseguir sus propios intereses y ambiciones. Por esa época, ya se sabía que el conocimiento prohibido estaba en Teibat, por lo que la diosa de las flores, advirtió al rey Deshret de que no lo buscara, y que no investigara sobre los misterios de las estrellas y el abismo. Incluso, en ese momento los clavos divinos ya habían caído en varios lugares, y a pesar de las advertencias de la reina, el rey Deshret siguió adelante, en la búsqueda del conocimiento prohibido. Más tarde, moriría la reina de las flores, en un evento desconocido, y el rey Deshret en su locura y tristeza, crearía un oasis en un momento del tiempo congelado, como tumba simbólica para su amada diosa de las flores. Si vamos allí, veremos que hay tres sillas en el medio, que hacen referencia a la amistad que tuvieron los tres dioses, y el gobierno que tenían en Sumeru. Creo que el resto ya se lo saben, al final el rey Deshret se alejó de Rukadeva, desató el conocimiento prohibido, y tuvo que sacrificarse para intentar frenar la contaminación. Si lo pensamos, puede ser algo bastante triste, el hecho de que la amistad de los tres haya terminado por un poder desconocido, del cual solo Rukadeva salió con vida. En el oasis eterno, se puede escuchar una canción bastante melancólica y triste, como si representara todos los sentimientos del rey Deshret, pero que de cierta forma, mantiene la esencia de la diosa de las flores. Por cierto, hay un logro escondido, si en multijugador todos se sientan en las sillas, se desbloquea la alianza eterna. Te usan y luego te botan. El conocimiento prohibido. El conocimiento prohibido es un tipo de sabiduría que no pertenece a Teibat, y que por lo tanto es perjudicial para el continente. Según el libro Antes del Sol y la Luna, y la reciente revelación de Apep, el dios dragón Nibelung trajo el conocimiento prohibido desde fuera del mundo, para intentar luchar contra el primordial, que para quienes recuerdan en el primer iceberg, lo representé mediante esta imagen. Según el dios dragón, el poder ayudaría en la lucha contra los celestiales, pero por el contrario, estalló una guerra inimaginable, que llevó al mundo al borde del colapso, antes de que Celestia arrojara los clavos divinos para estabilizar el mundo. Se sabe que ha habido dos veces en las que el conocimiento prohibido fue desatado, la primera fue en el desierto, cuando el rey Deshred intentó rebelarse contra Celestia, y la segunda fue durante el cataclismo, tal vez a través de Caenria, quienes intentaron desafiar los principios celestiales. Si nos dirigimos nuevamente a la misión varena del bien y del mal, cuando entramos en una de las bases donde se construyen máquinas, encontraremos una nota de alguien desconocido, que dice que quizás sea posible encontrar un poder que va más allá del abismo, el poder de la evolución. Según Songli en una de sus misiones, nadie puede escapar de la muerte, ni siquiera los propios arcontes, así que posiblemente, y solo tal vez, los Caenrianos se estén refiriendo a la inmortalidad, o a que el poder del conocimiento prohibido, tal vez sea la clave para su mencionada evolución. Algo que dije en uno de los vídeos sobre Genshin Impact, era que el fango era prueba del poder del abismo, ya que comparte la misma esencia y colores, pero con la última misión de Najida, se terminó demostrando que en realidad el fango es fruto de la corrupción por el conocimiento prohibido. Sin embargo, también es posible pensar en que el abismo está usando este poder a su favor junto con los elementos, ya que es muy extraño que se vea bastante similar a lo que solemos ver del abismo, como la estatua invertida de los siete, o los poderes que han usado con deidades celestiales, que siempre toman un tono morado oscuro. Incluso podríamos decir que este conocimiento prohibido, puede ser la clave para acabar con celestia, después de todo, cualquier cosa de Teibat que entra en contacto directo, termina siendo consumida. Interesante. Nivel 3. La teoría de los slimes. Creo haber mencionado muy por encima esta teoría, de la cual me basé para decir que Baizu era un arconte que se escondía de los demás, haciendo referencia a lo que hace el slime dentro. A pesar de que fue incorrecto, al final resultó que la teoría de los slimes todavía continúa con el patrón, y veremos por qué. La teoría dice que un slime de cada elemento es una referencia a cada arconte, tanto en su historia como en sus habilidades. Por ejemplo, el slime de Anemo es capaz de volar a cierta distancia, no como Benti, pero usa el viento a su favor. El slime de Geo crea un escudo a su alrededor, que solo puede destruirse con ataques muy fuertes. El slime electro, se divide en dos especies, el que lleva una carga positiva, y el que lleva una carga negativa, tal vez haciendo referencia a las dos hermanas, las Ogun y Makoto. Finalmente, está el slime dentro, el cual también parece dividirse en dos especies, ya que se ven distintas, un slime es grande, fuerte y poderoso, tal vez haciendo referencia a Rukadeva, mientras que el otro es pequeño y tímido, casi como Najira. Lo curioso, es que estos slimes tienden a esconderse bajo la tierra, algo parecido a lo que hizo Rukadeva en la historia, haciendo pensar a todos de que había muerto. Tal vez el siguiente arconte, tenga la habilidad del slime hidro, la cual consiste en en cerrar a los enemigos en una burbuja de agua, algo que hasta ahora solo lo pueden hacer personajes enemigos. Eso, o tal vez meta en una prisión al viajero, ya que en Fontaine se rigen por una gran cantidad de leyes y justicia. Interesante lo que te puede mostrar un maúntro. Experimentos de los Fatui. Como ya hemos visto, los Fatui, o más bien Dottore, fue el encargado de realizar experimentos con residuos de arconte que resultaron ser fatales para algunos sujetos de prueba, de los cuales se conoce que Kolei logró escapar con vida. Sin embargo, es bastante extraño pensar en que Kolei, a pesar de tener Eleazar, se mantuvo estable durante todos los años que permaneció con los Fatui y su enfermedad se había frenado por un tiempo. Recordemos que el Eleazar proviene del conocimiento prohibido, un conocimiento fuera de este mundo, y Dottore fue capaz de frenar la enfermedad gracias a los residuos de arconte. Aunque no se sabe mucho acerca de este residuo, podemos decir que es como un poder que viene de Celestia, pero que se ha corrompido, tal vez por el paso del tiempo, pero parece ser la clave para acabar con la corrupción. De todas formas, también podemos decir que ambos poderes son contrarios entre sí, después de todo, las zonas marchitas se pueden limpiar gracias al poder Dendro, y Najida también logró purificar a un hongo de la cima, gracias a una reserva de poder que tenía Derrucadeva. Lo que está claro, es que pronto veremos más experimentos de Dottore, tal vez con el conocimiento prohibido, o con alguna otra cosa turbia, ya que en la misión de Najida, vimos cómo fue capaz de arrancarle el corazón a Niwa, solo para ver qué pasaba con Escaramús. Fue precisamente Pierro, el primero de los Fatui, quien le encomendó esta misión a Dottore, por lo que éste podría ser incluso más despiadado y malvado que el propio doctor, después de todo, es habitante propio de Caenria. El Irminsul El Irminsul es un árbol enorme que crece en las profundidades del abismo, y que se conecta con las líneas ley del mundo, y con todo Teibat. Como vimos en vídeos anteriores, el Irminsul parece responder a los deseos de las personas, esto gracias a la descripción de brotes de líneas ley, y también parece ser el responsable de guardar el poder de los elementos, pero de eso ya hablaremos más adelante. En esencia, el Irminsul funciona como un depósito de toda la información y recuerdos que ocurren en Teibat, por lo que es como una especie de biblioteca que recopila todo lo que ha sucedido desde su existencia. Según Tignari, y obviamente, en la descripción de la resina original, se nos dice que el Irminsul crece hacia abajo, en lugar de hacia arriba, probablemente en las profundidades del abismo, y que las líneas ley, en realidad son las raíces de dicho árbol. En uno de mis vídeos, hice un mapa al respecto, para que sea menos confuso, pero para resumir, el árbol parece estar de cabeza en el abismo, y lo que vemos en Teibat son solo las raíces. Tal vez por eso es que encontramos varias ciudades antiguas de cabeza, como en la cima, donde habitan parte de los magos del abismo, y tal vez por eso es que invirtieron la estatua de los siete, aunque no deberíamos adelantarnos tanto. Se supone que el Irminsul, registra información exclusivamente de los seres vivos nativos de Teibat. Aquellos que no son del mundo, no tienen ningún registro en el Irminsul, tal y como ocurre con el viajero. Las personas con mucho poder, como Najida, o Escaramuz, pueden conectarse directamente con el Irminsul, o hacer que otras personas se conecten a él, y accedan a la información que haya almacenada. Sin embargo, también es posible borrar información del árbol, lo que hace que nadie en Teibat recuerde dicha información, como si sus conciencias estuvieran conectadas, algo que vimos que ocurrió con Rukadeva, de la cual solo se acuerda el viajero, o Escaramuz, que incluso fue olvidado por la organización de los Fatui. Pero esto no cambia lo que ocurrió en un pasado, solo cambia los recuerdos de la gente, como si hubiesen pasado las cosas de manera distinta. Si lo pensamos, esta característica del Irminsul puede ser bastante peligrosa, quien sabe la gran cantidad de información que pudo haber sido borrada del árbol, sobre todo por Celestia, ya que al no pertenecer a este mundo, solo ellos son capaces de recordar cualquier cosa que hayan borrado, y que no quieren que nadie en Teibat lo sepa. Razas extintas De acuerdo con la información que nos ha proporcionado el juego, se sabe que antes de la caída de Caenria, e incluso antes de la guerra de Arcontes, existieron varias razas de seres vivos que habitaron Teibat, pero que lamentablemente, por ciertas circunstancias terminaron extintas o al borde de la destrucción. Un ejemplo de ellos son Osiris, quienes en un tiempo fueron hermosas formas de inmensa sabiduría, las cuales guiaron a la humanidad y les enseñaron idiomas y filosofías de la naturaleza. En el libro El Cuento de un Borracho, y el volumen 4 de los Registros de Hueyun, cuenta que estos Silis tenían palacios en lo que hoy se conoce como Celestia, y que incluso, alcanzaban a llegar fuera de Teibat, lo que se conoce como el Mar Oscuro. Sin embargo, un antepasado Sili, se enamoró de un viajero humano, con el cual contrajó matrimonio, que fue presenciado por las Tres Lunas. Según cuentan los Aranara en Sumeru, los Silis fueron reducidos a lo que son ahora, ya que fueron maldecidos al nacer, para perder su inteligencia y forma, si alguna vez se enamoraban de los humanos. El lugar que estos habitaban, fue ocupado por Celestia, a excepción de la zona del Mar Oscuro. Tal vez, fue Celestia quien les introdujo esta maldición, aunque no se sabe si estos vivieron durante o después de los dragones elementales. Otro caso de una raza supuestamente extinta, es la de los Gigantes, ya que en la misión de Jed, esta nos menciona que una vez intentaron plantar enredaderas que llegaban hasta las nubes, en un intento por espiar a los dioses. Sin embargo, como castigo Celestia abrió una gran grieta en la Tierra, que se los tragó a todos en las profundidades. Evidentemente hay indicios de que existen otro tipo de seres, como los dragones de las profundidades, los elfos, los Kitsune, o la raza de Diona, que al parecer no son muy comunes en el continente. Paimon no es la diosa del tiempo. En muchas de las teorías que hay sobre el juego, hay una en concreto que dice que Paimon es la diosa del tiempo, incluso yo mismo llegué a decirlo, apoyándome en que el menú de Paimon parece congelar el mundo, además de que nos permite cambiar la hora del juego. Sin embargo, gracias al libro del Sol y la Luna, y la misión del Sakura en Inazuma, nos enteramos que en realidad, el dios del tiempo es Istaroth, quien fue adorado en Mondstadt, como el dios del tiempo y el viento, como se mostró en la misión Tiempo y Viento de la Isla Desconocida. Sin embargo, la identidad de Paimon aún es todo un misterio, y hay pequeños indicios de que formó parte de las tres lunas en un pasado. Algo que no mencioné en la parte anterior, era que las tres lunas solían vivir en el Palacio Lunar, junto a la raza Sili, que si recuerdan, tenían sus palacios en Celestia. De hecho, fueron las tres lunas las que presenciaron la unión entre el antepasado Sili y el viajero humano, y fue dicho desastre lo que llevó a que las hermanas se enfrentaran entre sí. Ahora bien, sabemos que la luna en el cielo de Teibat es un cadáver de una de las hermanas, gracias a lo que sabemos de los lobos, quienes se hacen llamar hijos de las lunas. La segunda luna está en la espiral del abismo, y ésta suele cambiar dos veces al mes. Hay que tomar en cuenta que la luna en Teibat es diferente a la que hay dentro del abismo, lo que quizás indica que son cadáveres de dos diosas lunares distintas. Muchos dicen que la tercera luna se encuentra en la bendición lunar, pero no hay indicios de que la luna exista físicamente en Teibat. Si vemos con atención a la bendición lunar, nos vamos a percatar que tiene un cabello similar al que tiene Paimon, además de que debajo suyo aparece el símbolo de la triqueta, el mismo que tiene Paimon en su ropa pero invertido. Eso, sin olvidar que la descripción del Leviatán lunar habla sobre una luna que cayó en el mar, el mismo lugar donde el viajero pescó a Paimon. Tal vez, ésta sea una buena indicación de que Paimon fue parte de las tres lunas en un pasado, aunque puede haber algo más. Si volvemos otra vez al sagrado libro Antes del Sol y la Luna, hay un apartado donde Starod menciona algo sobre un tal Fanes, que tal vez pudo haber sido el primordial y que éste tenía alas y una corona. Cuando se cerró la primera beta del juego, los desarrolladores mandaron un mensaje a sus usuarios mediante una imagen de Paimon que aparecía con un objeto extraño a su lado, como un báculo que tenía un par de alas en los costados. Eso sin mencionar la corona que ha llevado Paimon toda la vida. Puede que Paimon tenga que ver algo con el primordial, o incluso con los descendidos, aunque eso no explicaría el porqué de la etiqueta en su pecho. Tendría más sentido si hubiese sido una luna que cayó en el mar, por todo el tema de Leviatán, el hecho de que fue pescada, y los adornos que tiene por toda su ropa, que guardan relación con los pilares que hay en Celestia. Los genios Los genios son una raza de espíritus elementales que fueron creados por la diosa de las flores y que habitaron la ciudad que ella creó junto con el rey de Shred. Algo que no había dicho sobre la diosa de las flores y que aparece en la nueva historia de Jet, es que anteriormente, la diosa de las flores era conocida como Nabu Malikata, y se cree que fue la única sobreviviente de la catástrofe que hubo con la raza Sili. Tanto en la misión de Jet, como en el set de artefactos de la Dama Luna, y en otros artefactos, se nos cuenta que Nabu Malikata vagó por el desierto llena de recuerdos amargos de pérdida, y la sangre que brotaba de sus heridas, fue lo que dio lugar a ríos y mares, de los que pronto crecerían los genios. Algo a destacar, es que los genios tienden a enamorarse profundamente de sus señores, lo que se conoce habitualmente como amos, y estos están dispuestos a servirles a su voluntad, guiándoles en el camino. Según Lilupar, la genio que sirve al viajero, todos en un pasado amaban a la diosa de las flores, pero debido a su fallecimiento, se volvieron para servir al rey de Shred, quien les había prometido que la diosa solo estaba durmiendo en el oasis eterno. Lilupar cuenta, que se sintió engañada cuando descubrió la mentira del rey, ya que la diosa de las flores había muerto para siempre, sin mencionar que todas las genios estaban enamoradas de él. Después de todo, ese es el único motivo que mueve a los genios para servir a sus señores. Si pensamos un poco, los genios se mueven en base al amor y sentimientos bastante profundos, sentimientos que vienen de la diosa de las flores, ya que fue ella quien les dio la vida, y según dije al principio, se cree que la diosa perteneció a la raza Silly en su momento, y fue la única que sobrevivió. La maldición de los Silly, consistía en que no podían enamorarse de ningún ser humano, y fue precisamente por eso que cayó su raza, debido a la unión que hubo entre el viajero humano y el Silly. No sería tan mala idea pensar en que tal vez ese Silly fue la diosa de las flores que con su última fuerza logró sobrevivir al desastre. Nivel 4 El castigo de los clavos celestiales Una teoría que se pensaba antes durante los inicios del juego era que los pilares celestiales fueron una especie de castigo hacia los pueblos como Salvin Dagnir, por usar artes y conocimientos ocultos que estaban muy mal vistos por Celestia. Un ejemplo de ello podía haber sido el arte de Kemia. Sin embargo, con la reciente salida de las nuevas misiones principales, nos enteramos que en realidad los pilares fueron un intento por salvar la Tierra, debido a una guerra que hubo entre el primordial y un ser desconocido. Sin embargo, esto también trajo efectos negativos en las civilizaciones que aún existían, como en Espina Dragón, donde se congeló toda la montaña. En la cima, el pilar frenó la salida de monstruos del abismo que hubo por la zona, además de que parece que hubo rastros de conocimiento prohibido, debido a la presencia del fango que hay en las cuevas. Curiosamente, el pilar de la cima comenzó a generar piedra lumen, que es la que usamos en el juego para despejar el fango oscuro. Es como si el poder de Celestia y el del conocimiento prohibido fueran contrarios entre ambos, quien sabe, tal vez el poder del conocimiento sea el propio poder del abismo. Cuando llegamos por primera vez a esta zona, vemos que el pilar está siendo apresado por el poder abismal y nuestra misión es volver a restaurarlo, donde una máquina de Caendria intenta detenernos. En Sumeru, tanto la historia como Apep, dejaron en claro que el clavo fue lanzado para frenar el conocimiento prohibido del rey Deshred, algo que hizo que toda la zona se convirtiera en desierto. Pero también, gracias al poder del pilar, el rey Deshred pudo construir el oasis eterno para la diosa de las flores. No está claro si en Inazuma hubo algún pilar celestial. Algunos creen que fue en la isla Surumi, pero no existen rastros de él, a menos que alguien se lo haya llevado. Como curiosidad, en la pantalla de carga vemos uno de estos pilares, mientras la cámara avanza por Celestia, haciendo referencia al primer pilar que cayó en Espina Dragón. Los eruditos locos El concepto de los eruditos locos fue introducido al inicio de la historia de Sumeru, cuando el Irmín Sulaún se hallaba corrompido por el conocimiento prohibido. Al ver que necesitaba ayuda para liberar a Najida, el viajero decide ir al desierto para reunir pistas sobre lo que estaba haciendo la academia, por lo que decide reunirse con Algeisen para encontrar la verdad. Mientras más van averiguando, los pueblerinos de Haru les hablan sobre los eruditos locos, que una vez pertenecieron a la academia, pero que al intentar conectar su conciencia con el Irmín Sul, terminaron volviéndose completamente locos debido a la contaminación que había en el árbol. Aquí es cuando se vuelve turbio, ya que la academia en lugar de darse cuenta que había corrupción en el Irmín Sul, pensaron que la sabiduría divina era demasiado complicada para los humanos, incluso yo mismo lo llegué a pensar, por lo que decidieron extraer el conocimiento a través de los propios eruditos que se habían vuelto locos. El plan del doctor y el gran sabio era crear un dios basándose en conocimiento divino, pero no podían extraerlo directamente del árbol Irmín Sul, así que decidieron experimentar con los eruditos locos para extraerlo directamente de sus cerebros. No se tiene mucho detalle de cómo hacían este tipo de procedimiento, pero lo que sí se sabe es que los eruditos locos generalmente estaban protegidos en la aldea de Haru, por lo que la academia difundió el rumor de que necesitaban sacrificios de los eruditos para poder revivir al rey Deshret. Lo más seguro es que los eruditos jamás volvieron a ver la luz, y conociendo a Dottore, el proceso por el que pasaron debió haber sido de lo más inquietante. Algo que suele hacer mucho Genshin es jugar con los idiomas, sobre todo si se trata de revelar algún mensaje oculto. Si tratamos de traducir el mensaje que nos dice Katherine cada vez que hablamos con ella, que también es el mensaje emblema de todo el gremio de aventureros, veremos que se traduce algo como, Pero no solo eso, ya que en la tetera existe un set de construcción para varios personajes de Mondstadt y Liyue, que se llama Iteradastra Abizoske. Si lo traducimos, dice algo como viaje a las estrellas y el abismo. Con todo lo que sabemos hasta ahora de la historia, tal vez sea una referencia de nuestro viaje por Teibat y el final que le espera al viajero. Eso, o tal vez es solo un mensaje de los aventureros por explorar más allá de los confines, algo parecido a la frase de voz en Toy Story. Hasta el infinito y más allá. El final de Paimon. Conforme avanza la historia del juego, me he ido dando cuenta de un detalle pequeño que hay en la trama, que no suele aparecer mucho, pero se ha ido repitiendo en algunas ocasiones. Cada vez que al viajero le ocurre algo, Paimon suele verse bastante preocupada, en ocasiones llegando a decir frases bastante desanimadas, o incluso llorar de la tristeza, soltando cosas como yo nunca te abandonaría, o si el viajero alguna vez se ha aburrido de ella, e incluso cuando el viajero desaparece por varias horas en Sumeru, Paimon se queda esperando preocupada a que regrese. Todo esto se ha ido haciendo más constante en las últimas misiones, por lo que parece un tipo de presagio por parte de los autores, de que algo pasará con Paimon en el futuro. Ya hemos visto cómo colocan objetos en ciertos lugares, que más tarde son importantes para la trama, así que no sería raro pensar en que están preparando el momento para que la relación entre ambos se vea comprometida. Con todo lo que he dicho hasta ahora sobre el juego, y la teoría de que Paimon es una diosa, tal vez en un futuro tengamos que enfrentarnos a ella, o peor aún, quizás ella se vea afectada por algún otro tipo de fuerza exterior, como nuestra propia hermana, o quizás algo relacionado al conocimiento prohibido, ya que éste sí le afecta a Paimon, pero no al viajero. Cuando lleguemos a Celestia, puede que el viajero tenga que tomar una decisión entre su supuesta hermana o su querida compañera de viaje. ¡Ay, eso es lo que más temo yo! Y es lo que no quiero. Yo sé que todo el mundo quiere ver que Paimon se vuelva mal, pero yo no quiero. Yo quiero pensar que Paimon se va a sacrificar por el viajero, y eso lo aceptaría. Sin embargo, sólo es una teoría, ya que no se ha hablado mucho de esto en la historia. Que al final ella sepa que es malo, pero por toda la historia que tiene con él, no puede hacerle daño al viajero, y se sacrifica para ir a la mate a alguien más. Y eso va a que el viajero se... Sin embargo, si íbamos a la descripción de cualquier monstruo elemental, como el cubo electro, o la flor de crío, dice que su origen se debe gracias a las líneas ley, obviamente con ciertas excepciones, que son más específicas con respecto a otros temas. Como vimos, las líneas ley son las que parten del árbol Irmínzul, así que la teoría empieza aquí, donde se cree que el Irmínzul es el responsable de otorgar los elementos al mundo de Teibat. Cuando matamos a cualquier jefe, éste nos deja una flor similar a la que nos dejan los brotes de líneas ley, que como vimos, responden a los deseos de las personas, cumpliendo temporalmente con deseos materiales, como mora, cristales, artefactos y fragmentos elementales. Esto es muy importante, ya que podríamos decir que el Irmínzul en sí mismo es el que responde al deseo de la gente, otorgándoles tesoros o incluso artefactos, tal y como sucede en los dominios cuando reclamamos nuestra recompensa frente al árbol plateado. Si recordamos, las visiones son objetos otorgados por Celestia a las personas en Teibat, personas que logran despertar un gran deseo dentro de su interior, tal vez un deseo de mejorar su vida o de mejorar la de los demás. Puede ser que las visiones solo sean un conducto entre los deseos de sus portadores y el árbol Irmínzul, que es capaz de otorgar los elementos a las personas o a los seres vivientes, como el dragón de Asdaja. De hecho, esto tendría mucho sentido, ya que las visiones son inútiles cuando su portador muere, haciendo alusión a que sus deseos han desaparecido junto con él y el Irmínzul no puede seguir otorgándole poder elemental. Si se preguntan el por qué Celestia hace esto, tal vez sea para evitar que los humanos asciendan, quizás el hecho de tener tantos deseos y ambiciones, hacen que naturalmente los seres humanos tengan que ascender, convirtiéndose en otro tipo de ser vivo, tal y como era al principio de la historia de Teibat, cuando gobernaban los dragones elementales. Solo que en este caso, Celestia tiene controlado a todo este tipo de personas mediante sus visiones, y aquel que esté listo para ascender, como Veneza, será encerrado en una prisión eterna. Tal vez por eso, es que los Fatui usan engaños en lugar de visiones, para evitar ser espiados por Celestia, tal vez algunos ni siquiera las tienen, pero los que sí, prefieren utilizar engaños, que por cierto, son otorgados por la misma Arconte Crío en persona. En la última expansión del mapa de Sumeru, de la versión 3.7, encontramos varios dibujos que parecen hacer una referencia a esta teoría, como si los elementos en realidad tuvieran origen en el Irmínzul. El abismo no es malvado. Siguiendo un poco con esta teoría, hay razones de peso para pensar que el abismo en realidad no es malvado, después de todo, trabajan junto a Caenria, aunque para ser honesto, creo que nadie en este juego es tan bueno, ni nadie es tan malo. Si volvemos al Irmínzul, recordaremos que éste se encuentra en las profundidades del abismo, y que crece al revés, como si el mundo estuviera de cabeza. Podría ser que la teoría del cielo falso sea verdad, y lo que ocurre, es que el mundo real está en el abismo, que fue suprimido por Celestia a causa del conocimiento prohibido, y por varios problemas que pudo haberle generado. Como vimos, la corrupción es capaz de hacerle frente al poder de Celestia, y no solo eso, también es posible darle otro tipo de poder a la estatua de los Siete, invirtiéndola, y quien sabe, utilizando el poder prohibido. Incluso en la misión de mundo, vimos como un cristal que parecía emanar el poder del abismo, fue capaz de suprimir un poco la maldición de los Gilichurls, y el hijo de Eid, recobró la conciencia sin problemas. La rebelión que planea el abismo contra Celestia, tal vez busca tener en su poder el conocimiento prohibido, y también usan el poder del árbol a su favor, ya que podemos ver varios heraldos y magos de distintos elementos. Si recordamos la nota hallada en una de las bases de Caenria, veremos nuevamente que el tipo desconocido que la escribió, decía que Caenria estaba buscando un nuevo tipo de poder, que iba más allá del abismo, y que podría ser la capacidad de evolucionar. En el nuevo jefe, su descripción nos indica que gracias a un proceso de evolución, ha podido desarrollar más extremidades, y es capaz de usar varios tipos de poderes elementales. Quizás, esto es lo que está buscando el abismo, poder controlar todos los elementos, para poder luchar contra el orden celestial. Por eso es que he dicho varias veces que los usuarios de visión, junto con el viajero, están frustrando todos los planes del abismo por hacerse con un nuevo tipo de poder, como cuando corrompieron a Balin, o intentaron corromper el pilar de la cima. Si lo pensamos, Celestia está haciendo un buen trabajo con las visiones, manteniendo su orden natural, y evitando que el abismo crezca más de lo necesario. Claro, de alguna manera alguien nos está controlando, lógico. No. No controlas un reino y te vas a dormir, o sea, no. No. En la cima, existe un mensaje oculto con respecto a Celestia, y parece que viene por parte de Caenria, o incluso, que puede estar relacionado al pecador. Después de abrir la puerta con los nueve orbes morados, podremos entrar a una habitación, donde hay una carta misteriosa. En la carta, solo se puede ver una parte del mensaje, y el resto lo pueden ver otras personas en el multijugador, ya que cada uno desbloquea una parte diferente del mensaje. Si conseguimos unir todas las frases, y las traducimos con las runas, nos saldrá algo un tanto extraño. Parece como si fuera un mensaje de alguien que vive en Teybat, hacia alguien de Celestia, o que tal vez estuvo allí, en concreto una entidad femenina, ya que menciona que ella tiene ciertas habilidades, además de destacar los pies emplumados, las alas, y la capacidad de llamar a la velocidad de los vientos. No podemos olvidar la imagen de Paimon de la Beta, que se asemeja un poco a lo que dice sobre los alados. Menciona cosas como que el cielo se cae a pedazos, y que las mentiras poco a poco se colapsan, tal vez haciendo referencia al cielo falso, y la gran mentira en la que vive Teybat, creyendo que Celestia son los dioses originales del mundo. Obviamente, esta cuestión la iremos viendo más adelante, conforme avance la historia, y exploremos las ruinas de Caenria. Cabe recalcar, que el mensaje puede traducirse de varias formas dependiendo del idioma, pero esta es la traducción más clara que pude sacar, ya que originalmente se encuentra en latín. Los Cuatro Descendidos Los Descendidos son un término que conocimos al final de la historia de Najida, que hace mención a cuatro entidades que cayeron en Teybat, en distintos puntos de la historia. Se cree que el primer descendido fue el primordial, quien sometió a los dragones que gobernaban Teybat en el inicio de los tiempos, y creó el gobierno de Celestia. Se desconoce quiénes fueron los otros dos descendidos, pero al investigar el Irmín Sul, Najida se da cuenta de que el viajero es el cuarto y último, debido a que no existen registros de él en el árbol. Como vimos antes, el Irmín Sul sólo registra la información de los seres que son propios de Teybat, incluyendo a los arcontes, y cualquier tipo de información que sea borrada del árbol, también será olvidada por los habitantes del mundo, pero seguirá sin hacer efecto en los forasteros. Sin embargo, hay algo muy extraño en la historia, y es que los Fatui no clasificaron a la hermana del viajero como un descendiente, a pesar de que ambos llegaron juntos a Teybat, Lumín fue clasificada como habitante propia del mundo, y sus recuerdos de Caenria están registrados en el Irmín Sul. Según Aether, cree que algo es tan mal con sus propios recuerdos, aunque como vimos, los suyos en teoría no pueden ser cambiados, a menos que Teybat le haya hecho algo a su hermana, para que pase a formar parte del continente. Hay muchas teorías con respecto a esto, como que la hermana sólo es un clon del viajero creado con alquimia, pero esto no tendría mucho sentido, ya que se supone que Aether la conoce desde que llegaron a Teybat. Con respecto a los otros descendidos, hay muy poca información acerca del segundo, que al parecer estuvo en guerra con el demordial, y del tercero no se sabe absolutamente nada. O sea, ¿les modificaron la recuerda a los dos? Mundo, olvídame. Desde que Rukadeva se borró para siempre del Irmín Sul, sabemos que es posible cambiar los recuerdos de todo Teybat. Sin embargo, el significado de ser borrado de Teybat, no implica concretamente sacrificarse, o cambiar el curso de la historia, debido a que es prácticamente imposible. A pesar de que al viajero le cuesta pensar un poco, la misma Najida lo dijo, e incluso la voz misteriosa que aparece al final de la misión de Escaramuz lo vuelve a aclarar. Tal vez con esto se refiera, al destino como futuro, y no como pasado, ya que los dioses fueron capaces de cambiar toda la vida en el planeta, e instaurar un nuevo orden. Se cree, que fue el primordial quien creó los tres reinos, que vimos en la parte 1, tanto el reino celestial, como el reino de los mortales, aunque del reino abismal no se tiene mucha información. Por eso es que Escaramuz, a pesar de borrarse del Irmín Sul, no logró cambiar absolutamente nada, y es que los hechos de lo que sucedió siguen ahí, Dottore había acabado con su mejor amigo, pero la gente lo recuerda de forma distinta. Asimismo con Rukadeva, que a pesar de haber sido la creadora de la selva en Sumeru, el único que se acuerda de ella es el viajero. Con respecto al por qué Escaramuz volvió a aparecer en Teibat, tal vez sea el hecho de que borró su propia información del árbol, pero no se borró a sí mismo, algo que sí pudo hacer Rukadeva, ya que lo único que le quedaba era su conciencia. Aún así, Escaramuz afirmó que si se había borrado a sí mismo del Irmín Sul, lo que daría lugar a una teoría mucho más turbia que veremos más adelante. Apep, el Primordial Algo bastante impresionante, es que hayamos visto a uno de los dragones primordiales originales que vivían durante la época más antigua de Teibat, cuando antes era sólo una idea que la comunidad se había plasmado. Apep, es el dragón dendro que gobernó Sumeru, antes de la llegada del Primordial y el único registrado con vida hasta ahora. Al final de la misión, Apep finalmente nos revela que fue el dios dragón quien trajo el conocimiento prohibido, como forma para acabar con el Primordial, pero la jugada le salió en contra. De hecho, fue él quien recolectó todo el conocimiento prohibido que hizo que cayera el clavo divino y la zona se convirtiera en desierto. Más tarde, el rey Deshred volvió a reunir conocimiento, y cuando éste murió, Apep absorbió todo lo que tenía, sólo para darse cuenta que dicho conocimiento lo afectaba. Aún así, Najida logra convencerlo para curarlo de la corrupción, y el dragón desiste de su odio y rencor hacia los dioses celestiales, aunque aún dice que no quiere tener nada que ver con Najida. De hecho, es bastante curioso que se pregunte hasta qué punto llegará la vida del orden celestial, y también dice que el acabar con Najida y su pueblo no ayudaría en nada. Es como si al orden celestial no le importara si destruyeran una nación entera o a un arconte, ya que hemos visto incontables veces como todos han perecido, e incluso varios han renunciado a sus egnosis, como forma de rechazar por completo al orden celestial. Tal vez Najida no sepa muy bien la historia de los dragones elementales, pero hay alguna razón por la que tanto ella como todos los arcontes no quieren tener nada que ver con Celestia. Esto también es raro, se supone que son enviados por ellos. Descendientes de los siete soberanos. ¿Por qué no quieren nada con ellos? Como bien vimos hasta ahora, los siete soberanos fueron los que pelearon con el primordial en una batalla de casi 40 años, en la cual sólo Apep se conoce que permaneció con vida. Gracias a esta derrota, el gobierno de Celestia existe a día de hoy, y los dragones fueron sometidos a vivir en el reino de Enkanomilla. Sin embargo, hay una profecía en la colección de Byakuya, que dice que pronto nacerá una nueva generación de soberanos, y cada uno aprovechará los poderes de cada elemento primordial. En concreto, la profecía dice que el nuevo dragón de agua, nacerá en una forma humana, ya que necesitan adaptarse al nuevo reino de Teibad, además de que los bisaps de Enkanomilla, no pueden convertirse en el nuevo dragón, debido a que se volvieron impuros por haberse adaptado al poder electro y al poder de crío. Muchos teorizan que tal vez el nuevo dragón sea Kokomi, debido a su constelación. ¿Y si es la nueva dragón? Aparte de tener la forma similar a un dragón, el nombre de su constelación es Dracaena Somnolenta, que puede significar dragón o serpiente durmiente, lo que tal vez signifique que dicho espíritu aún está esperando a despertar. Tal vez en algún futuro, veamos una generación de nuevos soberanos, pero con una forma humana, ya que parece ser que estos siempre están destinados a poseer el poder elemental. Junto a la ayuda del viajero, quien para ese punto podría controlar todos los elementos, los Fatui, y quien sabe, tal vez el abismo, se espera que pronto estalle una guerra para restaurarte y bata su origen natural. El pecador Poco o casi nada se sabe acerca del pecador, el cual es una identidad desconocida que le habla al viajero, cuando éste tiene una pesadilla recordando los recuerdos de su hermana. Se dice que el pecador es aquel quien cometió el mayor pecado de todos, aclara que no es un dios, y parece que es adorado por toda la orden del abismo, y estuvo indirectamente involucrado en su fundación. Según Dineself, dice conocer la identidad del pecador y de su omnisciencia, que le permite saber todo acerca de todos. Lo que se teoriza, es que el pecador fue el antiguo rey de Caenria, por haber cometido el mayor pecado de todos, además de que Dineself, en su momento fue parte de la guardia real. Por lo tanto, sería bastante normal que Dineself haya estado cerca de él, y por ende sepa que es el pecador. Además, si recuerdan lo que dije sobre la inmortalidad, probablemente Caenria fue castigada por tratar de alcanzar dicho punto, su supuesta evolución, tal y como en la historia misma, donde se han registrado casos de reyes y líderes que han buscado formas de alcanzar la inmortalidad, siempre estando vinculados a prácticas religiosas, así como el uso de la alquimia y la búsqueda de elixires de la vida. Es posible, que el mayor pecado del rey haya sido alcanzar la vida eterna, y por eso a menudo se le representa con cadenas alrededor, ya que se encuentra encerrado en alguna prisión desconocida. Los dragones lo que dio paso a que se creara el reino humano, las siete naciones, y todas las personas que conocemos hasta ahora. Pero eso aún nos deja con varias preguntas, como para qué creó Celestia el reino humano, y en qué le beneficia, o por qué necesitan gobernar por encima en Teibat. Porque nosotros le generamos energía a ellos a través de la visión. En la historia del mundo han ocurrido sucesos terribles, y muerte de varios personajes, incluso de arcontes, que parece no afectar a Celestia, ni tampoco se molestan en mantener segura a la nación, excepto cuando se habla de un problema que puede llegar a afectarles. Si lo pensamos un poco, fueron los mismos gobernantes de Celestia quienes crearon a los arcontes, pero ni siquiera se preocupan por ellos, a pesar de que les ofrecen egnosis, se pueden deshacer de ellas fácilmente. Pero no solo eso, ya que parece ser que Celestia es capaz de borrar todo el mundo que ha creado, después de todo, es de ellos, y no podemos olvidar lo que dijo la voz misteriosa, acerca de que los dioses son los únicos capaces de cambiar el destino de Teibat. Tal y como crearon todo, también pueden destruirlo, y es turbio pensar que la mayoría de cosas que existen vienen por mano de Celestia. De hecho, si ellos lo quisieran borrarían a los arcontes sin problema, como vimos en Rukadeva, de cual el viajero se da cuenta que a pesar de que se borró a sí misma del Irmínzul, en realidad no fue borrada por completo. Incluso es posible que los dioses hayan modificado la realidad del Irmínzul a su conveniencia, para cambiar la perspectiva de los humanos, y que se olviden de cualquier cosa innecesaria. Por cierto, la creación de los arcontes podría ser una representación de los antiguos dragones primordiales, que la misma Celestia desterró, pero que aún así se inspiró en ellos para crear una especie de gobernantes que controlen el mundo. ¿Ves? Control. ¿Cómo controlas a una nación y te vas a dormir? Dejas a personas influyentes que te cuiden el reino. Denshin Impact es un juego que basa mucha de su historia y jugabilidad, en la de otros juegos bastante parecidos, e historias y religiones antiguas que existieron alguna vez en nuestro mundo. Pero, después de todo, ninguna obra es 100% original. Sin embargo, al intentar averiguar sobre este tema, me di cuenta que el juego tiene constantes referencias a la antigua Grecia, no solo por haberse inspirado en el gnosticismo, sino por su historia general y la problemática que hemos visto durante todo este video. Antes, Grecia solía creer que había cuatro elementos principales de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego y el anemo. Sin embargo, Aristóteles pensaba que nadie había atribuido a la tierra el carácter de un elemento muy importante. Para Aristóteles, había un elemento clave el cual formaba parte de las estrellas, era un elemento diferente a los demás, un elemento incorruptible, que se trataba de una sustancia celestial y que pronto, se le conoció como el elemento éter. Pero no solo eso, si traducimos el nombre de aéter, veremos que está en inglés, además de formar parte de los cinco elementos, a excepción de lumín, un nombre que está en latín, el idioma que usualmente está asociado con el abismo. El juego, también se mueve mucho por constelaciones y el uso de las estrellas, y es que la astrología de Grecia, solía asociar muchas veces los elementos con cada constelación, ya que los elementos eran vistos como fuerzas primordiales que constituían el universo e influían en el destino de las personas. De ahí es donde viene una parte de la influencia en los signos zodiacales y la supuesta forma que se tiene de comprender a las personas. De hecho, en el gnosticismo también se creía que al adorar el cosmos, la naturaleza, o las criaturas del mundo, uno adora al Dios verdadero, ya que no creían que Dios creó el mundo, debido a que el propio mundo es imperfecto, porque fue creado de una manera imperfecta. En cuanto a la alquimia, la tradición griega tenía una fuerte influencia llena de pensamientos filosóficos y espirituales, y creían que al transformar y purificar la materia, podían alcanzar estados superiores como la trascendencia, que en un contexto religioso, significa la conexión con lo sagrado, lo divino, o la aspiración de ir más allá de la realidad cotidiana, de trascender la vida material, y alcanzar una conexión mucho más profunda con los aspectos celestiales o superiores. El telar del destino El concepto del telar del destino, también proviene de la antigua Grecia, en este caso de la mitología, donde se conocía como el hilo de la vida. En esta mitología, el telar se representa como un sistema de hilos entrelazados, donde cada hilo representa la vida de una persona. Según la creencia, las mohiras son las que tejen y cortan los hilos del telar, determinando así la duración y los eventos importantes de la vida de cada individuo. En el juego, el telar del destino es una operación a gran escala del abismo, que consiste en la búsqueda de su venganza contra Celestia, y contra la diosa desconocida del principio del juego. En cierto sentido, si tratamos de relacionar ambos conceptos, podemos suponer que el telar del destino es una forma que tiene Caendria para poder controlar el poder del abismo, o incluso el poder de Celestia, y así poder cambiar sus destinos. Es tal y como dijo Eid, o Clotar, para los que ya saben su nombre verdadero, aquellos que pueden controlar el abismo, pueden controlarlo todo. Hablando de Clotar, hay algo bastante turbio de lo que me di cuenta cuando estaba haciendo la misión de Dynself, y es que al final, este llama a su hijo Gilichur el telar del destino, como si fuese un individuo determinante para la operación del abismo. De hecho, si pensamos bien en la historia, veremos que Clotar nos dice que la madre de Cariberto, es una mujer de Mondstadt que había llegado a Caendria, pero debido a su condición de plebeya, probablemente fue devuelta a su ciudad de origen por el clan Alverich. Si recordamos bien, no solo en el manga, sino también en las líneas de voz, Caella fue abandonado por su padre en Mondstadt, para posteriormente ser acogido por Crepus, el padre de Diluc. Tal vez, y esto solo es una teoría, Clotar dejó a Caella en Mondstadt, la tierra natal de su madre, y eso explicaría por qué Caella tiene las pupilas un poco diferentes que los miembros originales de Caendria. Puede que al quitarse la máscara, Cariberto no haya muerto, y en su lugar, haya vuelto a su forma de humano, pero con sus recuerdos difusos. Eso explicaría por qué su padre puso en su hijo la carga del telar del destino, como la última esperanza de su pueblo, que cambiará para siempre el destino de Caendria, tal y como lo dijo Mona. La triqueta. Un símbolo que aparece muy a menudo dentro del juego, es el de la triqueta, algo que expliqué muy por encima en la parte anterior, que tenía que ver con las tres lunas. Para recapitular, la triqueta se usa para representar diosas triples, la Santísima Trinidad, y otros conceptos que están relacionados con tres individuos. Si recuerdan, anteriormente mencioné que esta triqueta puede estar relacionada con las tres lunas, debido a las diosas del neopaganismo que representan el ciclo de la vida. De hecho, esa fue una de las razones por las que dije que Paimon fue una de las tres lunas, gracias a la triqueta que lleva en su ropa. Si volvemos un poco al telar del destino, la leyenda cuenta que las mohiras que lo controlaban, estaba compuesta por tres hermanas. Una tejía el hilo de la vida, otra decidía la longitud, y la última cortaba el hilo al final de la vida de una persona, tal y como el ciclo de la vida. Tres diosas, una triqueta, que viene de las tres lunas, y que puede representar los tres reinos de Teibad, tal como la Tierra, el Abismo y Celestia. Cada luna, tiene su lugar en cada reino, ya que podemos ver que hay una cerca de Celestia, otra en el Abismo, y la última, probablemente cayó a la Tierra, y ahora vaga junto a un tipo de un planeta desconocido, comiendo una cantidad incalculable de platos y postres de todo Teibad. La triqueta también puede tener otros significados, aparte del triple aspecto y el ciclo de la vida, antiguamente se usaba como amuleto, puesto que simboliza la protección y la seguridad. Curiosamente, Paimon en una ocasión mencionó de broma que ella es la diosa de la protección, por ser la encargada de cuidar del viajero. Teibad está destinado al sufrimiento. Algo que hemos visto durante todas las versiones del juego, y más en las dos últimas, es una gran cantidad de personas, familias, amigos o parejas, que han sufrido la injusticia del mundo, ya sea por alguna maldición, pérdidas personales, traiciones, o el hecho de que la vida les ha tratado de formas injustas. Cada personaje portador de una visión, pueblerino, arcontes, e incluso dioses, no han podido ni pueden escapar del sufrimiento de Teibad, ya que el mundo es desconocido, y hay poderes que simplemente no se pueden controlar. En el reino humano, tenemos como ejemplo a Jed, quien perdió a su padre, a su mejor amigo, tuvo que asesinar a quien consideraba su hermano, y más tarde acabó con toda su tribu, debido a que su figura materna la traicionó. Llegó al oasis eterno, solo para dejar el hacha de su padre, y un libro que solía leer su madre. Najira, perdió a aquella persona a quien más admiraba, y tuvo que dejarla ir para olvidarse por siempre de su existencia. Diluc, en algún tiempo fue el apasionado y joven capitán caballero de Favonius, pero un día perdió a su padre en sus brazos a manos del dragón Ursa, lo que lo llevó a abandonar la sede, convirtiéndose en un tipo frío, lleno de amargura y de dolor. Incluso el rey de Shred, al que se le puede considerar como un dios, sufrió la pérdida de la diosa de las flores, quien a su vez le trajo dolor a los genios, lo que le inspiró a crear el oasis eterno. Es como una cadena de dolor, que empieza desde los dioses, y continúa hacia los humanos, los animales y las plantas, que parecen estar destinados a separarse de sus hogares, de sus familias y de sus seres queridos. Incluso si todo el reino humano fuera una farsa, como vimos anteriormente, el dolor es real, tal y como en la vida misma, que a pesar de que hubiera un dios creador, aquellos a quienes más amamos terminan yéndose, traicionando, o engañando para obtener lo que quieren, o simplemente para sobrevivir en el mundo. Conociendo toda la historia del juego, no sería raro que el viajero también tenga que sufrir algo muy doloroso, y por eso también viene la teoría de que Paimon tendrá un trágico final cuando la historia termine. Es que es lo más lógico, se ve venir a lo lejos, no es necesario ser un genio, como para saber que Paimon, está ahí precisamente para generar ese sentimiento de amor. Cuando vamos a la puerta de Caendria, lo único que se puede ver son las ruinas por fuera, y no se puede hacer ningún tipo de interacción. No obstante, hay un símbolo que se repite constantemente, que es como una estrella con ocho puntas, por lo que decidí investigarlo, para ver si tenía alguna relación con Grecia, o con alguna otra cultura. Según la historia, la estrella que más se le asemeja es la estrella de Istar, la cual solía ser símbolo de una diosa antigua sumeria, y solía aparecer junto al símbolo de Sin, el dios de la luna, y Samas, el dios del sol. Muchos también intentaron relacionar esta estrella con el rey de Shred, pero esto no tendría sentido, ya que la estrella del rey tiene diez puntas, y la estrella de Istar tiene ocho. Sin embargo, no hay mucha relación entre la estrella de Istar con Caendria, y más bien tendría sentido relacionarla con la estrella de los Tartesos. Si vemos más de cerca el símbolo de la puerta, se puede apreciar mejor que dentro está grabada la estrella de los Tartesos, la cual se usaba desde el periodo neumítico, como parte de la adoración al sol. La estrella de ocho puntas, y la estrella de los Tartesos, no es la única razón para pensar que Caendria adoraba al sol, y ahora veremos por qué. Cuando vamos a unas ruinas que parecen haber sido parte de Caendria, vemos a unas estatuas vestidas con túnicas, todas encapuchadas, y en sus manos parecen estar sosteniendo un cáliz. A menudo, los cáliz se les suele relacionar con objetos sagrados, que pueden simbolizar la vida eterna y la trascendencia. Además, es curioso ver que alrededor de las ruinas, se encuentran varios cuencos de fuego, que a pesar del desastre, todavía siguen encendidos, y se encuentran esparcidos por toda la zona. Los cuencos de fuego, aparte de ser usados en rituales, simbolizan la transformación, la purificación, la iluminación y el conocimiento, que tal vez pueden ser usados en rituales alquímicos, para alcanzar la tan deseada inmortalidad, o la perfección espiritual. En conjunto, todos estos elementos, la estrella de ocho puntas, los cálices, y los cuencos de fuego, son un gran indicio que puede dar paso a teorizar que Caendria solía adorar al sol, y que lo hacían en secreto, por toda la historia y la representación en las estatuas. También puede ser solo una referencia, ya que realmente el sol es símbolo de la inmortalidad. Con esto, la cuestión de la vida eterna tiene mucho más sentido, no solo porque se ha presentado en notas, en misiones legendarias, y es la maldición misma de Caendria, sino porque también, en Star Reel se hace una mención de ello al inicio del juego. Y bien, hasta aquí el Iceberg de hoy, he dejado algunos mensajes ocultos durante todo el video, que son como pequeñas curiosidades, para hacer el video un poco más interesante. Si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like, y suscríbete para seguir haciendo contenido. Pues nada chicos, ahí está el Iceberg, espero hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo, cuando salga un tercero. Bye.